Buenas, soy Jai Fabio y estamos en Gran Turismo 7, estamos con la actualización 1.15 que llegó ayer al juego y bueno, pues ayer hice el vídeo con unas primeras impresiones de esta actualización, informándoos de más o menos todo lo que traía pero a día de hoy ya puedo hablar un poquito más de esa actualización ya que he estado probando algo más en el juego he estado también hablando con gente que ha estado también probando el juego y que se ha visto afectada por esos cambios que han habido en esa actualización 1.15 en esta actualización, bueno, aparte de los tres coches que han llegado y de varias cosas nuevas que han llegado al modo offline que siempre será bienvenido, pues nos hemos encontrado con una dejadez bastante grande por parte del online donde el único cambio llamativo que han llegado a hacer ha sido, bueno, aparte de meter ese modo contrarreloj que bueno, apenas afecta en nada y bueno, como dije ayer, se agradece que metan nuevos modos de juego pero como digo, en lo que serían las carreras online, pues lo más llamativo, prácticamente lo único que han hecho ya que no han tocado salas, ya que no han tocado pues cosas que serían interesantes que hubiesen arreglado lo único que han hecho ha sido pues ir a por esas penalizaciones por contactos leves quitándolas directamente todo aquello que hicieron en HeadSport cuando, bueno, después de mucho tiempo intentando corregir las penaltis y no funcionar, pues al final las acabaron eliminando, a día de hoy si te metes en HeadSport hace pues como dos, tres semanas publiqué dos vídeos haciendo carreras diarias en HeadSport y es el estado en el que se ha quedado HeadSport, continuos golpes, no hay ningún tipo de respeto y bueno, aparte también decir que HeadSport ha caído en un abandono absoluto creo que por contrato van a estar manteniendo pues las carreras diarias en HeadSport cambiándolas más o menos como las cambian, no sé si las cambian una vez al mes o algo así, como mucho pero está abocado a que lo acaben abandonando y acaben cerrando los servidores en HeadSport en este caso, pues el primer paso que han dado cuando no están funcionando muy bien las penaltis en algunos casos ha sido quitarlas, en cuando tienen un problema se lo quitan de medio así que esto vamos a ver cómo afecta, pero el resto del online la verdad que sigue funcionando bastante mal todo aquello que venía fallando y las salas todavía siguen sin arreglar pero el fallo gordo, gordo, gordo que ha habido que es donde se ha visto afectada mucha gente y es que mucha gente utiliza controladores tanto Fanatec como Truthmaster, hablando de volantes pues nos hemos, nos hemos visto afectados por los cambios de esta actualización ya que nos hemos quedado sin Ford Feedback y eso cualquiera, bueno, puede decir bueno, pero hasta qué punto puede llegar a afectar eso si yo por ejemplo tengo un volante sin Ford Feedback habrá gente que tenga un T80 o diversos volantes que no tienen Ford Feedback y se las apañan bien con ello lo que ocurre es que cuando tú estás acostumbrado a ir con un Ford Feedback pues que de repente te lo quiten, te cambia totalmente, no solo la experiencia de juego sino tu nivel, cambia totalmente todo lo que tú puedes hacer tienes que volver casi a aprender a llevar el coche con tu volante y se hace bastante complicado, ya digo, está ocurriendo con mucha gente que tiene ciertos modelos de Fanatec y con prácticamente todos los Truthmaster en el listado de ayer, ya digo, aparece mucho Truthmaster, entre ellos aparece el mío, el T300 y ya os puedo decir que todo lo que he estado probando me ha costado mucho adaptarme de nuevo y volver a estar en los tiempos en los que estaba en algunos circuitos porque cuesta bastante estar con un volante que tiene una cierta dureza que luego al final tienes unas opciones en el juego donde tú lo puedes tocar y lo pones un poquito más a tu gusto y que de repente el volante vaya totalmente blando como si estuviese apagado, como si no tuviese ninguna resistencia dejas de notar todo lo que notabas la sensación es la de que el coche va muy suelto como si estuviese despegado del asfalto no notas nada, por lo tanto no te transmite ninguna sensación esto también hace que sea más fácil cometer algún trompo si pisas un piano o lo que sea porque ya el volante no le transmite la información que tú mismo te has acostumbrado a recibir esto es una cagada absoluta y no aparece en el menú principal en el menú principal del juego siempre aparecen las noticias pero ahora no aparece esto que os voy a comentar ahora mismo no aparece, son dos cosas nuevas que llegan ahora bueno, dos noticias nuevas que han metido en el juego pero no está en el menú principal os tendréis que ir al listado de noticias que aparece abajo del todo si le dais ahí sí que podéis entrar y habla, habla precisamente de este problema que hay con los controladores con bastantes controladores de Truthmaster y algunos de Fanatec y ellos mismos dicen que confirman confirman que hay o que había, que había un problema bueno, os digo, os lo voy a leer textualmente confirmamos un problema en el que ciertas combinaciones de volante y vehículo causaban vibraciones de retroalimentación de fuerza lo que sería el Ford Feedback excesivamente fuertes que podrían provocar daños no sé si se refiere precisamente a los volantes que se pudiesen ver dañados por lo que redujimos en gran medida la retroalimentación de fuerza lo que sería este Ford Feedback como medida de emergencia temporal en esos volantes específicos los que mencionaba ayer en aquel listado que se puede ver todavía ahora mismo en los cambios de la actualización yo, por mi parte, os puedo asegurar que no había ninguna fuerza de Ford Feedback excesiva en ningún caso yo lo he notado mucho peor que en Head Sport puede que al inicio sí que recuerdo haber tocado puede que algún valor pero básicamente ya nos están pitando desde fuera porque alguien hay por ahí que no está muy contento con la actualización pero como digo yo no noté absolutamente nada demasiado agresivo no he temido en ningún momento por la integridad de mi volante yo he jugado a Seto he jugado sobre todo a Seto Corsa Competizione donde el Ford Feedback es durísimo y tienes que adaptarlo bastante porque hay momentos que si dices este volante tiene que estar sufriendo pero en el caso de GT7 esto no ocurre por lo tanto lo que han hecho ha sido como digo o como están diciendo aquí meter una medida temporal en la que lo que han hecho ha sido pues bajar esa retroalimentación ese Ford Feedback pero no, no, no lo han bajado o sea lo han puesto casi nulo ahora mismo aunque tú pongas los valores al máximo dentro del juego sigue siendo algo muy casi, casi inapreciable muy, muy bajito y no llegas a notar prácticamente nada bueno, sigo leyendo lo que dicen sin embargo esta es solo una solución temporal y estamos trabajando para mejorar el rendimiento e implementar un Ford Feedback más adecuado para cada controlador a través de una actualización futura y dice controladores de volante ajustados Tourmaster TGT Podio Faratek y Faratek GT de D-Pro en el momento en el que pone un asterisco y menciona estos volantes no sé si es que esos volantes ya los han tocado y ya los han puesto como estaba pero eso me imagino que requeriría de una actualización y a mí esa actualización no me ha saltado o sea no ha habido ninguna actualización nueva pero bueno si marca esos tres volantes con un asterisco como diciendo que son los volantes a los que les ha afectado este cambio ya os confirmo yo que no yo con mi T300 estoy sin Ford Feedback prácticamente no noto absolutamente nada así que este cambio le ha afectado a muchos yo ya decía ayer hablando con gente que tiene pues de estos volantes y les está ocurriendo esto yo les he dicho que este es un problema es un fallo que tienen que arreglar ya o sea lo tienen que haber arreglado ya al día siguiente hoy empieza la Manufacturer y lo que no puedes hacer es a mucha gente cambiarles totalmente el manejo de su volante porque no van a poder ser competitivos ya no hablo ni siquiera de mí hablo de gente de más nivel cierto agente top y demás que se pueden ver afectados por esto por eso digo que como había un listado tan alto de volantes y solamente menciono estos tres puede que estos tres los hayan solucionado ya porque además en muchos casos los pilotos top que han estado en las finales mundiales solamente por estar en esas finales recibían por parte de Polifoni un Truthmaster TGT así que puede que los TGT los hayan ya arreglado porque muchos de esos pilotos top hoy van a participar en Manufacturer Series utilizando ese volante que Polifoni les ha dado y puede que por eso lo hayan arreglado ya pero bueno eso me lo tendría que confirmar esta gente ya les digo a mí el volante me sigue funcionando exactamente igual que ayer después de la actualización si el Fourth Impact y lo que dicen es que esto lo van a solucionar pues en una actualización futura o sea que ahora ya queda acostumbrarse a cómo está el volante y cuando ya se decidan arreglarlo pues entonces tenemos que volver a acostumbrarnos de nuevo al nuevo paso atrás que van a tener que dar vamos que han hecho una auténtica cagada en esta actualización la han cagado y han hecho algo pues que no tenía mucho sentido o sea se han cargado el Ford de una cantidad muy alta de volantes y ahora mismo pues tenemos un problema y por otro lado también menciona en ese listado de noticias que está ahí aparte por si acaso no lo habéis visto pues os lo comento yo mismo que cuidado con esto cuidado recordad han quitado las penalizaciones por contacto leve bueno pues para acabar de premiarlo para acabar de pues bueno un poco ponerle la guinda a ese cambio que me he metido en la actualización quitando las penaltis por contactos leves dicen que a partir del lunes 30 de mayo estaremos organizando eventos de vamos carreras del modo sport que no cambiarán su calificación de conductor ni su calificación de deportividad dice invitamos a los principiantes y aquellos que quieran probar y disfrutar casualmente del modo sport sin estrés a unirse a la acción joder que si va a haber acción o sea quitan las penaltis por contactos leves y a partir del lunes en el modo sport yo no sé si va a haber unas carreras aparte en las que te diga carreras en las que no afecta tu puntuación algo no sé si va a ser algo así o lo van a meter directamente en el modo sport durante unos días no sé muy bien no sé muy bien cómo va a funcionar esto pero cuando quitan las penalizaciones por contacto leve vienen y te dicen que va a haber carreras del modo sport que no van a afectar ni a tu puntuación de piloto ni a tu puntuación de deportividad joder y tanto que va a haber acción y tanto que bienvenidos a la acción porque esto va a ser una guerra madre mía o sea carreras sin que afecte la puntuación de deportividad santo dios bueno ya pongo yo en duda que a día de hoy a la gente le importase mucho su calificación de deportividad viendo cómo funcionaban las carreras estos días porque ha sido una auténtica locura pero pero claro es que esto ya acaba ya de poner la guinda en el momento en el que ya dices que hagas lo que hagas no va a pasar nada y no va a afectar a tu puntuación madre mía con las con las carreras sin penaltis por contactos leves que vamos a ver también hasta qué punto de leve porque habrá que ver cuál es la levedad para Polifoni porque la levedad para Polifoni puede ser que te pongan en el anfiteatro y a lo mejor para ellos es levedad eso pero bueno estos son los cambios que han metido ya me lo tomo un poquito a coña pero la verdad que hombre estoy mosca sobre todo por el tema del volante estoy bastante mosca así que nada vamos a seguir esperando ahora a ver con qué será lo siguiente que nos sorprendan pero bueno esto es lo que os quería comentar sobre todo porque no aparece en el menú principal del juego y puede que muchos de vosotros pues no no hubieseis llegado a verlo y no os enteraseis de estos dos puntos que os he comentado aquí en el vídeo así que nada ya me diréis en los comentarios qué opináis de todo esto y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao